A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este es Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles. Nos acompaña Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. Cinco con un minuto de inmediato, comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, dejó en evidencia su talante totalitarismo con las declaraciones ofrecidas frente al CNE para referirse al referéndum revocatorio, según lo anunció el politólogo e integrante del movimiento venezolano por el revocatorio Mover, Nickmer Evans, en sus redes sociales. En palabras del dirigente, Jorge Rodríguez habló en nombre de Nicolás Maduro y del PSUV desde el poder electoral, violando los principios de división de poderes establecidos en la Constitución y dejando en evidencia su talante totalitarismo al advertir que se reservan las acciones legales contra los convocantes de la consulta. Evans aseguró que seguirán disputando el derecho a revocar a pesar de las declaraciones de la rectora del CNE, Tania de Amelio, advirtiendo que el fracaso de la recolección de firmas cerraba la posibilidad de convocar otra consulta contra el mandato de Nicolás Maduro. Ellos generaron el aborto en contra del revocatorio, pero el revocatorio no muere como derecho. Nosotros seguimos disputando el derecho a revocar y en paralelo seguimos promoviendo desde la sociedad democrática venezolana el hecho de que los actores políticos definan de manera clara todo un cronograma de acciones. Por su parte, el consultor en estrategia y campaña electoral, Juzbaldo Ramírez, indicó que la opción del revocatorio contra Nicolás Maduro nunca tuvo oportunidad de avanzar en vista de la falta de condiciones. La opción del referendo revocatorio no tuvo nunca oportunidad de que fuera de acuerdo al deseo de los promotores. En primer lugar, no ha habido en Venezuela experiencias exitosas en relación con referéndos revocatorios presidenciales. ¿Cuál es el problema? Dentro de los otros partidos, y quizás los partidos mayoritarios, no había un consenso de que el referendo revocatorio sin las condiciones electorales, sin una ley que normara efectivamente, esto podía ser parte de una ruta táctica para activar a la población. La oposición tiene que seguir trabajando en diferentes tableros. México es uno, condiciones electorales otro, 2024 es otro. Previo 2024 es el mecanismo de escogencia de un candidato primaria para tener un candidato único. En otras noticias, el grupo de trabajadores del examen Periódico Universal presentó este viernes 28 un informe con 328 recomendaciones a Venezuela hechas por 116 países durante el diálogo interactivo del pasado 25 de enero. Las observaciones de la comunidad internacional van desde la ratificación de protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas, lucha contra la trata de inmigrantes, reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia, además del cese de la persecución política a periodistas y defensores. Por su parte, el representante del régimen en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Héctor Consta, aseguró este viernes que el próximo mes de junio responderán a las recomendaciones de los países que participaron en el examen Periódico Universal a Venezuela, celebrado esta semana en Ginebra. De luego, no faltaron aquellos, una insignificante minoría por cierto, quienes con un lenguaje ajeno a la norma, penoso, no cónsono con el decoro que debe preservarse en Naciones Unidas, intentaron disfrazar de recomendaciones lo que en realidad son afirmaciones infundadas, irrespetuosas e injerencistas, que nada tienen que ver ni con la realidad de mi país, ni con el interés genuino de promover y proteger los derechos humanos. No nos sorprende constatar que esas acusaciones marginales son formuladas por los mismos países hegemónicos que tienen una manera muy peculiar de promover los derechos humanos, bombardeando países y asesinando inocentes, aplicando bloqueos y criminales demente expresados, ratifico aquí, a nombre del gobierno y de mi pueblo, nuestra determinación de seguir impulsando de manera voluntaria una política ambiciosa de promoción y protección de los derechos humanos. Sobre este particular, Venezuela presentará en junio de 2022, durante la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos, su pronunciamiento sobre las 328 recomendaciones que nos fueron realizadas en este término. Entretanto, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Coindustria, Luigi Pixela, aseguró que la pequeña reactivación del sector que representa permitió que mejoraran la remuneración de los trabajadores en el año 2021. A nivel promedio, logra remunerar a sus trabajadores en el orden de 125 dólares al mes. Eso representó un 60% en el año 2021. Es decir, ese leve crecimiento que tuvo la industria, el cual pasamos de 21% de la capacidad instalada al 23%, hizo que nosotros también le trasladásemos inmediatamente a nuestros trabajadores ese beneficio. En otras informaciones, con una tasa de 56.8 muertes por cada 100.000 habitantes, Bolívar se ubicó como el tercer estado más violento de Venezuela en el año 2021. Según lo informó este viernes, el Observatorio Venezolano de Violencia ha publicado. Durante la presentación del informe anual regional, el equipo de observatorio señaló que de ese total, 18.9% de los casos fueron homicidios, 8% resistencia a la autoridad, 22.1% muertes de averiguación y 7.8% desapariciones. Las mayores tasas de desapariciones en el país ocurrieron en el municipio o parroquias, como El Callao y Sijontes. Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briseño León, advirtió que en 2022 habrá un incremento en los índices de inseguridad y además afirmó que se trata de un fenómeno que en los últimos años no ha estado controlado. En otras noticias, el viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, Rander Peña, aseguró la noche de este jueves 27 de enero que la administración de Nicolás Maduro recuperó la embajada venezolana en Honduras luego de que la delegación encabezada por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, asistiera a la toma de posesión en Tegucigalpa de Xiomara Castro de Celaya. Peña dijo a la prensa de Honduras que llegaron a la sede de la delegación venezolana para lo que va a ser la recuperación de la embajada, oficinas que estaban ocupadas desde 2019 por representantes de Juan Guaidó, reconocidos por una parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela y en materia internacional. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y su Frente de Guerra Noroccidental se atribuyeron a la auditoría de los ataques de 7 de los 10 atentados ocurridos este jueves en el norte de Santander, César, Valle del Cauca y otros sectores de Colombia. Tal y como lo indicó el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa lo habían asegurado este jueves. En esa comunicación, la estructura criminal dio a conocer el número de atentados terroristas que dejaron como saldo un soldado muerto y hasta el momento 20 heridos. Según el ELN, fueron 7 los ataques simultáneos contra posiciones enemigas del Ejército y la policía de los departamentos del César y el norte de Santander. El titular de la cartera de defensa, Diego Molano, atribuyó en las últimas acciones de las guerrillas a los golpes proporcionados a la estructura criminal por la Fuerza Armada colombiana y los cuerpos de seguridad. En otras noticias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este viernes importantes desacuerdos sobre la tensión en Ucrania, aunque se comprometieron a continuar el diálogo para intentar buscar una solución. Tenemos desacuerdos muy importantes con Rusia, señaló la prensa a una fuente del Eliseo tras la vida conferencia que mantuvieron este viernes ambos presidentes. Macron había anunciado a principios de esta semana que se mantendrían en conversaciones telefónicas con Putin en el espíritu de un diálogo exigente con Rusia para así aclarar cuáles son las intenciones de Moscú sobre Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este viernes a la OTAN decir abiertamente si la antigua República Soviética ingresará en el bloque militar pese a la negativa de Rusia. ¿Queremos algo concreto? Tenemos que contar con algo, afirma un mandatario ucraniano durante una rueda de prensa con representantes de medios extranjeros en Kiev. En lo que podamos contar, lo primero, garantía de seguridad si hablamos de la OTAN y lo segundo es el nivel de nuestro ejército. Independientemente de cuándo podamos estar en la OTAN, no todo depende de nosotros, pero en cualquier caso tenemos que desarrollar nuestro propio ejército, protegernos. Entendemos perfectamente bien que si no somos parte de la OTAN estaremos solos a la hora de protegernos. Y cuando estás solo, protegiéndote, cuando solo vas con una mano a hacer frente a un país muy difícil delante de ti, entonces te preguntas, ¿por qué se aplican las acciones después del hecho? Al final esto afecta a Ucrania. Espero que esto no pase así, porque hay que aplicar en cualquier caso las sanciones una vez que empieza la guerra. Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó el viernes que su país estará en guerra si su aliado Rusia es atacado, y prometió acoger a cientos de miles de soldados rusos en caso de conflicto. Durante su discurso anual ante la Asamblea, el mandatario aclaró que habrá guerra si hay una agresión directa contra Bielorrusia o se ocurre una acción contra la Federación Rusa, según la agencia oficial Belta. El jefe de Estado bielorruso quiso enfatizar que los bielorrusos no aceptan guerras y nunca las iniciarán, recordando lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Si se agrede directamente a Bielorrusia, nos levantaremos para defender nuestras tierras y nuestro país, incluyendo a quienes no lo quieren. El segundo caso por el que Bielorrusia participaría en una guerra sería si atacan directamente a nuestra aliada Rusia. Lukashenko asegura que cientos de miles de soldados rusos están preparados para defender a Bielorrusia de una agresión en caso necesario. En otras noticias, China permitirá que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Michelle Bachelet, visite Xi'an en la primera mitad de 2022, después que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, según informe del periódico Sunshina Morning Pox, que citó fuentes no identificadas. Los grupos de derechos humanos han acusado a China de perpetrar abusos a gran escala contra un grupo étnico y otros grupos minoritarios en su región occidental de Xi'an, incluidas detenciones masivas, torturas y trabajos forzados. Los Uguiurets viven en las regiones del noreste de la República Popular China, conformando unos 56 grupos técnicos, reconocidos oficialmente por el gobierno de Beijing. presentan un idioma propio con distintos dialectos que se diferencian por sesiones geográficas. En materia económica, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el préstamo de más de 44 millones de dólares que el organismo otorgó al país en 2018, cuando gobernaba el liberal Mauricio Macri. Sin embargo, sin acuerdo, no tenían horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y continuar un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, expresó el mandatario en un mensaje audiovisual, difundido a través de los canales oficiales. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de la motriz, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. Los precios internacionales del petróleo cerraban la jornada en materia positiva. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 86.84 dólares el barril, mientras que el BREC de referencia en Europa se ubicaba en 90.09 dólares el barril. Y en materia deportiva, una investigación de la BBC ha puesto en duda la veracidad del test positivo de Nova Djokovic al 16 de diciembre, cuando él usó como excusa para recibir una excepción médica y entrar a Australia, ya que su número de serie no concuerda con el resto de pruebas tomadas en Serbia esos días. El número uno del mundo alegó haberse contagiado el 16 de diciembre para solicitar una excepción médica que le permitiera entrar o que le permitiría entrar a Australia. Para disputar el primer gran slam de la temporada, al no estar vacunado. Esta excepción médica junto a su visado fue revocada por el gobierno australiano, tras varios litigios, pero ahora aumentan las dudas sobre el positivo de Djokovic. Es si es o no es auténtico. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. ¡Feliz fin de semana! Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 500 AM RCR 500 AM RCR 500 AM RCR 500 AM Gracias.